Tiempo, pausa, quietos todos, nadie se mudará aquí, se tienen que ir, adiós. ¿Y quién invitó a ese gran maní peludo? Ahora me llamas maní, te romperé la nariz. Oye, 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 ¿no se golpea una mujer? ¿Eso es una mujer? ¿Qué? ¡No vas! Y lo sigues en Twitter y te haces volterete y te tiras por la ventana para que nosotros nos podamos reír. ¡Anda, que te coja un burro! ¡Suscríbete al canal!